Bienvenidos a este canal informativo Noticias del Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Biden afirma que Putin está en una posición increíblemente difícil en Ucrania. El presidente de Estados Unidos también señaló que la única herramienta disponible de Putin es maltratar a los ciudadanos de Ucrania para tratar de intimidarlos y que capitulen. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Estaremos al tanto de lo que comenten. John Biden afirmó en Washington que su par ruso Vladimir Putin no se encuentra en una situación cómoda en Ucrania y se quedó sin opciones más allá de maltratar a los civiles con el objetivo de que se rindan. Creo que Vladimir Putin se encuentra en una posición increíblemente difícil, declaró Biden a periodistas de la Casa Blanca. Parece que su única herramienta dispone es maltratar a los ciudadanos de Ucrania para tratar de intimidarlos y que capitulen. No van a hacer eso. Por otro lado, Biden, que desea bajar el precio de la gasolina, llamó este mismo miércoles a las empresas productoras en Estados Unidos a que aumenten sus volúmenes de extracción. Estados Unidos necesita aumentar responsablemente la producción de petróleo, afirmó Biden en la Casa Blanca, luego de confirmar que su gobierno continuará utilizando las reservas estratégicas de crudo para estabilizar los precios tras un corte de producción de la OPEP y sus aliados en la OPEP. Asimismo, aseguró que un incremento de producción en Estados Unidos no debería afectar la transición del país hacia las energías limpias y reiteró sus críticas a algunos actores de la industria de hidrocarburos. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias por estar acá. Noticias al día. Los años ya han empezado hoy mismo y van a durar hasta el próximo 30 de octubre. Durante todos estos días los aviones van a empezar ya a sobrevaluar Bélgica, donde recordemos está la sede de la OTAN, pero también el Mar del Norte y Reino Unido. Estos ejercicios se hacen todos los años al margen de lo que pueda ocurrir en la actualidad internacional, pero sí que es cierto que se produce en un contexto muy diferente al de hace un año, en un momento en que ha habido amenazas veladas por parte de Rusia de que utilizará armas nucleares en la guerra en Ucrania. Y tal y como ha precisado la OTAN, en cualquier caso estos ejercicios siempre son de preparación ante cualquier eventualidad y no se van a utilizar en ningún caso armas reales. Además, estos ejercicios se producen a más de mil kilómetros de la frontera rusa y además muy lejos también del conflicto en Ucrania para evitar cualquier malentendido. Esther, también para hoy se esperaba una serie de anuncios por parte de los ministros de exteriores del bloque. ¿Qué es lo que se va a decidir? Sí, así es. Una agenda muy cargada la de los ministros de exteriores. Hoy se espera que haya sanciones para 11 individuos y cuatro entidades iraníes por la represión que se ha producido en el último mes a causa de las protestas por la muerte de Magsa Amini. Entre los individuos que puede haber sancionados, por ejemplo, hay miembros de la conocida como policía de la moral. Además, evidentemente, la guerra en Ucrania también marca esta agenda. Los ministros de exteriores ya han aprobado 500 millones de euros más para el envío de armas para Ucrania, lo que hace un monto total de más de 3.000 millones de euros. Además, también se ha aprobado una misión de entrenamiento para 15.000 soldados ucranianos en territorio comunitario. Una misión de entrenamiento que se espera que pueda empezar el próximo noviembre y es muy parecida a la que ya han hecho otros países de forma bilateral para entrenar y para saber cómo funcionan las armas europeas. Por ejemplo, ya la han hecho Estados Unidos o también Alemania. Y finalmente, los ministros de exteriores también en medio del Congreso del Partido Comunista en China van a hablar también de las relaciones con el gigante asiático. Van a abordar las relaciones sobre todo de China como socio, pero también como rival sistémico. También en el análisis a la doctora Aribel Contreras Suárez. Ella es analista en Asuntos Globales de la Universidad Iberoamericana. Nos acompaña desde la Ciudad de México. Gracias por estar con nosotros. Aquí la primera pregunta es si este plan de Rusia de atacar a Ucrania en sus distintas ciudades se antoja como algo tan fácil de organizar. Hacia dónde voy con la pregunta si esto no habrá sido algo que ya Putin estaba preparando en vista de que fueron más de ochenta misiles, de los cuales la mitad, bueno, pues fueron detenidos por los sistemas antiaéreos que tiene Ucrania. Muy buenas tardes, Gaby. Gracias por esta gentil invitación y dando respuesta a tu atinada pregunta y planteamiento. Me parece que inclusive también el ataque al puente de Kersh también me parece que ya llevaba tiempo planeándose. Es decir, tan llevó tiempo los ataques hoy que estuvimos viendo a lo largo de estas imágenes que han dado la vuelta al mundo, como el hecho de que cuando vimos la explosión de este ataque del sábado al puente, vemos que justo, que no es casualidad, estaba pasando un tren y eso permite el peso necesario para que logre la gravedad hacer lo propio y que entonces se desplome. Hoy estamos viendo que ya más allá de las amenazas nucleares, los objetivos se están convirtiendo justo en lo que Vladimir Putin es quien ha enseñado que es lo que le interesa, que es atacar infraestructura. Hoy vemos infraestructura clave tanto del lado de Ucrania como también este puente que conecta Crimea con Rusia, porque este puente, Gaby, diariamente por él transitan 40 mil vehículos, 14 millones de pasajeros y 13 millones de mercancías, lo cual le ha permitido a Rusia utilizarlo para poder proveer a Crimea a través de esta ofensiva militar para poder atacar Ucrania por el sur. Entonces estamos viendo que nada es casualidad y como tú ni lo destacas, esto no es una cuestión de horas ni de días, sino que se tienen ya diferentes estrategias militares para atacar, contraatacar, ofensivas, contraofensivas, y esto es ya la historia sin fin, Gaby. Por supuesto, y ahora el mensaje que quiere mandar Putin en relación con estos ataques a esta infraestructura cuando hacen estallar este puente muy cerca de la celebración de su cumpleaños, número 70, también parece señalar que esto es personal para Putin, más allá de lo que nos ha quedado de evidencia en estos meses de guerra. Totalmente de acuerdo, ¿no? Este regalo de cumpleaños que se da a la luz de todo lo que hemos venido viendo los últimos días por los pseudo referéndums, pues pareciera que al final de cuentas todo está lleno de simbolismos, un ataque hacia él, un ataque hacia sus decisiones por hacer esta autoanexión de cuatro regiones estratégicas de Ucrania, pues no se podía quedar sin ningún tipo de respuesta por el lado de Ucrania y aunque nadie sea adjudicado ser el autor de este suceso, de este ataque, al final de cuentas pues tiene que ser alguien que nos queda muy claro que es de Occidente. Terrible y lamentable que veamos que se sigue abonando a la guerra y no haya ni siquiera una antesala, Gaby, de que pudiéramos visualizar que se pudieran retomar las conversaciones hacia la paz. O sea, esto me parece verdaderamente lamentable. Vamos en la recta final del año dos mil veintidós y estaremos cerrando este año con esta guerra. Por último, ¿qué esperar brevemente de la llamada del presidente Zelensky con los miembros del G7 en unas horas?